Música Pero esperen... Tengo que mandar el video ¿Qué? Hubo un video ca**a Percego Bueno si me está la más de la portería cuenta como gol pero no más que es en trazo wey y nada ay vaya les quité a todos los tres güeyes nomás para quitar el gol al barrio que no ganemos te digo te dieron unos camellones mira mira hay aquí a ellos no a nosotros eso master muy bien muy bien master ahí vas otra vez tú puedes eso master se quedan viendo los dos güeyes y se mete y se va muy lento a la verga díganme que viene la portería cómo no le pegué a ver no no manches master no manches no se desvió el balón no se desvió el balón wey oh este no se desvió el balón wey o el balón wey chinga de verdad si la sacó va de nuevo a ver iiii no uno de ellos no se mueve se aprovechan el buf ahí está no entró así como no como no te digo que tengo que competir también hasta contra ustedes porque andan bien duros pues la situación del país va a la portería draco ay ah pendejo ay ahora ya se le iba a aplicar eso si va a estar de buena le pegó porque le pegó no se lo que evita no manches la de ella ni se mueve en barrer manda al centro manda al centro miren la madre tamales para allá para acá no no se que y la voy a grabar y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y